Gracias por unirse a esta retransmisión en directo. Tenemos por delante un partido que puede ser el aperitivo perfecto para lo que va siendo una tarde bastante aburrida. El clima es absolutamente ideal para la ocasión. Un cielo completamente azul y además sin gota de viento. Vamos, absolutamente ideal para jugar al fútbol. El de Maracaná es un estadio enorme y que muchos consideran el hogar espiritual del fútbol. Perú se ha decidido por una defensa de 4 y 2 arriba en ataque. El 4-4-2 moderno es mucho más dinámico y flexible que el de hace unos años y creo que va a haber muchas más transiciones de 4 a 5 jugadores en el centro del campo ya que es probable que uno de los atacantes alterne todo el tiempo de delantero a medio centro atacante lo que ofrecerá un punto más de creatividad cuando sea necesario. ¡Comienza el choque! ¡Castro! ¡Manda un pase largo! ¡Pero qué bien la defensa! ¡Prueba el pase al hueco con toda la intención! ¡Arfan! ¡Chicruinza y al golpeo! ¡Golpe! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Y va afuera y se acaba el peligro! ¡Busca una fisura en la línea defensiva! 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 ¡Pase a la banda izquierda! ¡Alejaron el peligro con la rápida acción del defensor! ¡Corne! Estamos viendo como ambos laterales se incorporan al ataque ¿Y cuál es la justificación táctica? Bueno, es una treta realmente Para mantener a los jugadores de banda del rival a raya Yo creo que es lo que pretenden Cuanto más les obliguen a encerrarse en su campo Mayor control tendrán sobre el flanco ¡Nueva suerte! ¡Vaya cañonazo! ¡Sencillamente espectacular! ¡Un gol para enmarcar! ¡Madre mía, qué golazo! ¡Qué pedazo de gol! Ha sido espectacular, ¿eh? ¡Perú se adelanta en el marcador! El mérito de la jugada Todo el mérito hay que darlo a ese tremendo pase La deja de una posición perfecta No iba a desaprovechar ese envío para Guerrero Se adelanta en el marcador ¡1-0! Bueno, ya tienen el control del encuentro Que eso es muy importante Pero no tienen que perder la concentración Una exhibición de toque ¡Espectáculo para la grada! ¡Qué buen corte! ¡Estuvo listo! ¡Y evitó el peligro! ¡Ha interceptado el pase! Y vuelven a tener la posesión Al árbitro también le ha parecido falta ¡Se va largo! ¡No! ¡Demasiado largo! Cristian Cueva El corte ha sido crucial Se veía que esa jugada tenía mucho peligro ¡Pelotazo en largo! Intenta colar ese balón ¡La recibe! Juan Carlos Sánchez ¡Pueden tener una buena ocasión! ¡Retrasa la pelota! Ese marcaje lo obligó a retrasar Trata de colarla entre la defensa ¡Decide mandarla hacia adelante! ¡No! ¡Está perdiendo la pelea! ¡Eso parece falta! ¡Sí, sí! ¡La ha pitado! ¡No! ¡Ocasión clara! ¡Sin riesgo para el portero! ¡La intenta deslizar a través de la defensa! ¡Consigue usted el disparo! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Gol! 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 ¡Aplían la diferencia a dos goles! Bueno, fallar esa ocasión A esa distancia Y en esa situación Habría sido poco menos que un crimen Y dio el paso al milímetro El control fue perfecto Y la definición de libro ¡Millión! ¡Gol! 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 ¡¡Gol! ¡Gol! ! Ahora deben remontar dos goles Tienen el partido de cara ya, eh Con dos goles de ventaja no deben correr riesgos innecesarios Y acabamos de oír el final de los primeros 45 minutos Algo que quieras comentar acerca de la primera mitad Va a tener que pensar en cómo afrontar la segunda mitad, eh Si ir a buscar más goles o conformarse y defender la renta de los tantos que han conseguido Pero sea como sea tendrán que apostar por ello al 100% Ya lo saben, resultado actual 2 a 0 El árbitro ya ha dado comienzo a la segunda parte Castro Marcelo Moreno Intenta superar la defensa por busca el remate Eso está muy lejos Disparo lejano con buena intención, eh Y pegarle la pelota desde ahí no es fácil Un poquito menos de fuerza y se había colado Hoy no le han concedido muchos espacios a Juan Carlos Arce Bueno, el equipo contrario sabe perfectamente que casi todas las acciones de peligro pasan por sus botas Y están marcándolo con varios sombras para anular el juego, me parece lógico Hasta ahora les ha funcionado Menudo disparo Y ahí está el balón En el fondo de las mallas Gol Es imposible parar eso Le pegó el balón sin mirar a la portería, es tremendo Es de los que siempre tienen en mente donde están los palos ¡Qué golazo! El partido se va a reanudar tras el cambio Saque de centro Solo van un gol por debajo Han salido por todas en esta segunda parte Y solo necesitan un gol más Un gol más ¡Dispara! Acaba de demostrar por qué está en el campo ¡Gol! ¡Gol! Ojalá todo fuera siempre tan fácil Remate a placer Y gol Una jugada muy inteligente Sabía exactamente dónde tenía que estar para recibir el último paso Y la ventaja ahora es de dos goles Una ventaja de dos goles es cómo la sobre el papel Eso sí Pero lo bonito del fútbol es que puede pasar de todo hasta que el árbitro no pita al final Juegan por la banda ¡Qué bien la ha peleado! ¡Se ha quedado con la pelota! La intenta deslizar a mano a mano ¡Qué bien se sacó el disparo! ¡Gol! ¡Ha vuelto a marcar! ¡Una diferencia de tres goles! ¡Se antoja insalvable! ¡Se atreve con una vaselina! ¡Vaya golazo, eh! Demostró interés y que aguanta bien la presión No se precipitó, levantó la cabeza para ver dónde estaba el portero Y la puso por arriba con mucha sutileza ¡Y con esto completa su jaque! ¡Es que ya está imparable! Da la impresión de que puede marcar cada vez que tiene la pelota en los pies ¡Y se viene un cambio de jugadores! ¡Ahora la diferencia es de tres goles! Farfán ¡Ha cometido una falta muy clara! ¡La ha dirigido de maravilla! ¡Prueba el pase al hueco con toda la intención! ¡Gran fuego de toque! ¡La pone desde lejos! ¡Intenta colar ese balón! Hubiera tenido una buena ocasión de haber llegado a esa pelota No, por ahí no tiene nada que hacer, nada, eh Pelotazo en largo hacia adelante Se reanuda el juego sacando de banda Los dos equipos se han decidido a hacer un cambio Bueno, el ritmo que llevaba es que no podía más Se hubiera tenido que terminar el partido sentado en el césped Le quedaba ya muy poquita gasolina, así que cambio, lógico ¡Raldes! ¡Balón en largo! ¡Qué buen corte! ¡Justo, justo lo que necesitaban! Trata de colarla entre la defensa ¡Parecida! ¡No! ¡Muy, muy desviado! Iban a utilizar su último cambio El cambio la verdad no sorprende a nadie ahora, eh Parecía que le costaba mantener el ritmo Necesita el equipo de las piernas descansadas Prefiere jugar en largo Prefiere jugar en largo El árbitro pita al final El encuentro ha terminado Defensa rocosa Medio campo creativo